¿Te has fijado cómo hay personas que te cansan demasiado cuando hablas con ellas, drenan tu energía y esperas realmente el momento de poder terminar la conversación? Mientras que con otras te sientes mucho más relajado, no te tienes que esforzar para nada, se te va el tiempo sin sentir y curiosamente, en lugar de drenarte, te sientes mucho mejor, con más energía. ¿Tú sabes por qué sucede eso? Sucede por muchas razones, pero una de las principales es que en el segundo ejemplo tú no estás pretendiendo nada, eres alguien totalmente libre. Esa persona te conoce, te acepta y te hace sentir bien. Por lo tanto, no tienes que aparentar nada frente a ella. ¿Y será que puedes sentirte así con todas las personas que hables? Por supuesto que no, pero sí puedes hacer que no te importe demasiado lo que piensen o opinen los demás sobre ti. Y en este video te voy a compartir las claves que necesitas para poder conseguirlo. Número 1. Deja de pretender ser quien no eres para complacer o para agradar a los demás. Cuando tú pretendes ser agradable, haces lo que crees que los demás quieren para poder gustarles, no estás siendo sincero contigo mismo. Y es normal que después te sientas cansado de hacer eso, ansioso, porque todo el tiempo estuviste pensando en lo que crees que debes hacer para ser alguien más simpático, para que los demás te acepten. Y lo curioso del caso es que cuando tú dejas atrás esa actitud de complacencia, encuentras la versión más carismática, más agradable y auténtica de ti mismo. La de verdad, la que no requiere esfuerzo de tu parte, pero mientras sigas preocupado por agradar a los demás, nunca podrás alcanzarla. Y antes de que te juzgues a ti mismo por ser así, por ser alguien complaciente o por dejar de hacer cosas que realmente quieres hacer solamente por el que dirán, déjame decirte que eso es algo totalmente normal, el que quieras agradar a los demás. No es de todo tu culpa, es más bien como algo interno. Porque por naturaleza somos seres sociales. Ponte a pensar que el no agradar a la tribu, el no caer bien en la sociedad en tiempos pasados, muchas veces significaba la muerte. Pero el punto está en que no tienes que permitir que los demás manipulen tu personalidad, que decidan lo que tienes que ser o el rol que tienes que jugar. Y te pongo un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que tú quieres utilizar un modelo de tenis o calzado en específico, que tus amigos no utilizan, que consideran que no se ven cool. Sin embargo, a ti te gustan demasiado, pero no los utilizas por miedo a la crítica. Tú tienes que preguntarte, ¿en serio vas a permitir que la opinión de ellos te impida vestir lo que tú quieres? Ya que si permites que ellos decidan en esas cosas tan sencillas, después vas a permitir que decidan también en las cosas importantes. Y este ejemplo aplica realmente para todo. Si quieres hacer algo diferente a lo que ellos hacen o algo que ellos juzgan, tú tienes que ponerte serio y reflexionar. ¿Por qué? Si realmente quiero hacer esto, voy a permitir que ellos me lo quiten. Quizás esos no son realmente mis amigos. O quizás después se van a dar cuenta de que están equivocados. O quizás ellos también tienen miedo a ser diferente. Por eso me critican y me juzgan. Muchas veces cuando se abordan este tipo de temas, las personas te suelen recomendar que ignores por completo la opinión de los demás. Incluso que los odies por juzgarte, que ignores todas las situaciones en general. Y lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Porque muchas veces cuando se es muy joven, exageramos las cosas. Porque es nuestro mundo y es tanto el dolor que podemos llegar a sentir cuando nos rechazan o nos critican, que odiarlos es simplemente nuestro mecanismo de defensa. Pero como tu hermano mayor, yo te tengo que decir que eso no está bien. Ese no es el camino correcto o la mejor opción para ti. Porque tú no tienes por qué odiar a nadie. Como dice una sabia frase, el odio es un ácido que le hace más daño al envase en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte. Y tú vales mucho más que eso. Porque este tipo de consejos lo que hacen es que te vuelvas alguien antipático. Alguien que evade la realidad todo el tiempo. Y deja de sentir emoción tanto positiva como negativa. Y poco a poco se va desvaneciendo. Así que no caigas en eso. Tú lo que tienes que saber es que la gente que más critica, más juzga a los demás, más se molesta por lo que hace el otro, es la que más caos tiene por dentro, más inseguridades, más complejos. Por lo tanto, no te tomes su opinión tan en serio. Porque en la mayoría de los casos, esa opinión se trata más sobre ellos que sobre ti. A los demás no les importas en lo absoluto. Y esta es otra frase que se suele decir mucho. Tú no importas, por lo tanto, no te preocupes. Y está mal, porque ¿cómo que no importas, bro? Claro que importas, por supuesto que importas. ¿Por qué no habrías de importar? Por lo tanto, no te creas esa mentira. Mira, quizás lo que ellos quieren decir con esta frase, me imagino, es que los demás están más preocupados por ellos mismos que por ti. Y eso sí es verdad. Por ejemplo, las personas que tú ves en tu día a día, por la calle, ¿a cuántas de ellas recuerdas? O aquel compañero que expuso en la clase y se le olvidó todo hace algunos años. ¿Lo recuerdas todos los días? Lo más seguro es que no. Lo recordarías más si tú fueras ese compañero, ya que los seres humanos solemos darle mucha más importancia a las cosas que hacemos, a lo que nos pasa, que a lo que hacen los demás. Por lo tanto, entender que no todo se trata de ti, que solamente tú sientes que te miran y te juzgan quizás por ansiedad social, porque estás demasiado consciente de las cosas que haces, es algo que te puede liberar. Pregúntate, si alguien se tropieza por la calle, o hace el ridículo en el gimnasio, o se cae, ¿cuánto te importa eso a ti? ¿O cuánto tiempo va a pasar para que lo olvides por completo? Y recuerdo una vez que un chico en el gimnasio se cayó haciendo una sentadilla, y cuando eso pasó, dos o tres personas que lo vimos, corrimos rápidamente a ayudarlo, a preguntarle si estaba bien, porque estábamos realmente preocupados por él. Te aseguro que nadie se rió, nadie lo criticó, porque eso es algo que le pudo haber pasado a cualquiera. Y a fecha de hoy yo recuerdo lo que pasó, sin embargo te puedo decir que no recuerdo para nada la cara del chico. Es más, si lo veo en la calle, no lo reconozco, y de eso hará solamente un par de años. Mucha gente es como muy mirona, por decirlo de alguna manera. Les gusta ver mucho a los demás, o observar lo que están haciendo, y eso no le viene para nada bien a las personas que sufren de ansiedad social. Porque de por sí ellos cuando salen, piensan que todos los están viendo, que probablemente los están juzgando. Sin embargo, te aseguro que a estas personas, en menos de dos minutos, ya se les olvidó completamente que acabas de pasar frente a ellos. Porque observan más que nada como para distraerse, y aunque te juzguen o te critiquen, tampoco eres el único al que van a juzgar ese día, te lo aseguro. Y curiosamente esas mismas personas, luego sienten que todos los juzgan a ellos, por lo tanto, no te recomiendo que juzgues a los demás, sino después tú también vas a sentir eso. Permítete ser y permite que los demás sean. No critiques, no juzgues. Si no te molestan, simplemente déjalo ser. La autoconfianza proviene de creer en ti mismo. Si tú fueras un hombre confiado, que es igual que decir, si tú creyeras en ti mismo, en tu valor, ¿crees que te afectaría de la misma manera lo que los demás opinen sobre ti? Lo más seguro es que no, porque un hombre confiado, que se valora a sí mismo, sabe lo que es y lo que no es. Él se acepta, y su enfoque está no tanto en impresionar a los demás, sino en impresionarse a sí mismo, en conseguir sus objetivos. Y cuando tú quieres impresionar a los demás, te vuelves alguien necesitado, necesitado de que te acepten, de que piensen que eres alguien cool o agradable. Y eso te hace ser menos genuino y más propenso a sentirte mal si es que no consigues la atención de los demás. Por eso lo que tienes que hacer es cambiar de enfoque. No seas urgido o necesitado. No le des demasiada importancia a las cosas, a la opinión de los demás. Relájate, sé libre, bro. El sentirte libre va a hacer que liberes tu creatividad, tu carisma, tu amor y todo lo bueno que hay en ti. Y si te da demasiada ansiedad lo que piensan los demás sobre ti, enfócate en pensar qué piensas tú sobre ellos. Hazles preguntas, interésate por ellos y eso, curiosamente, te va a volver una persona más interesante. Y también debes intentar salir de tu zona de confort. Haz algo que te dé miedo, por ejemplo, hablar en público, socializar con desconocidos. Trata en todo momento de ser una persona más feliz y relajada en general y eso es algo que te va a ayudar muchísimo. No te quedes atrapado tanto tiempo en tu cabeza porque no todo es cuestión de vida o muerte. Porque no sé si te ha pasado esto, pero cuando alguien en tu familia o tú mismo compra un auto de un modelo o de una marca en particular, de pronto empiezas a ver un montón de esos mismos autos por la calle cuando antes ni siquiera los notabas. Y eso es porque de pronto tu mente se enfocó en ver más ese tipo de autos que en otros. Por lo tanto, si tú dejas de enfocarte en el qué dirán y te enfocas más en cómo hacer algo, cómo superarte a ti mismo, vas a romper esas cadenas que te atan, que te detienen de hacer lo que realmente quieres y te vas a liberar. Tu estado de ánimo ya no va a depender de la opinión de los demás. Si hablan bien, perfecto. Si hablan mal, perfecto. Porque lo único que te va a importar es lo que tú piensas sobre ti mismo y cómo vas a conseguir tus objetivos. Bueno chicos, espero que este video les haya gustado. Yo de verdad los hago con mucho cariño y con mucho amor para ustedes. Por lo tanto, si fue así, les agradecería que presionaran el botón de me gusta, que lo compartieran con sus amigos. Y por aquí les voy a dejar un video donde les comparto algunos tips que les pueden servir para sentirse más motivados, para sentirse con mejor humor, para de esa manera poder alcanzar con mayor facilidad sus objetivos. Los quiero mucho, les mando un beso, un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao.